Aunque pueden parecer simplemente una especie más de insecto, las mariposas tienen un significado mucho más profundo y espiritual en muchas culturas y creencias en todo el mundo. En este video, exploraremos el simbolismo detrás de las mariposas en el hogar y cómo su presencia puede tener un impacto positivo en nuestras vidas. Así que, siéntete cómoda y prepárate para adentrarte en el mundo místico de las mariposas. La presencia de mariposas en el hogar como mensaje espiritual. Las mariposas son conocidas por su transformación de oruga a mariposa, lo que simboliza la transformación y el renacimiento en la vida. Si una mariposa aparece en tu hogar, puede ser un recordatorio de que estás en un proceso de cambio y transformación en tu vida. Además, las mariposas son consideradas como mensajeras de los ángeles y los espíritus. Se cree que cuando una mariposa aparece en nuestro hogar, es un mensaje de un ser querido que ha fallecido y que está tratando de hacernos saber que están bien y en paz. Personalmente, tuve una experiencia con las mariposas como mensaje espiritual. Después de la muerte de mi abuela, comencé a ver mariposas en mi casa con mucha frecuencia. Al principio, lo ignoré, pero luego empecé a sentir que era una señal de que mi abuela estaba conmigo y cuidándome. Me dio mucha tranquilidad y consuelo saber que ella estaba cerca de alguna manera. El impacto emocional de la presencia de mariposas en el hogar. Las mariposas son consideradas un símbolo de transformación y renacimiento, ya que pasan por una metamorfosis para convertirse en las hermosas criaturas que conocemos. Su presencia en nuestro hogar puede tener un efecto positivo en nuestro estado de ánimo y bienestar emocional. Algunas personas creen que cuando una mariposa entra en su hogar, es una señal de buena suerte y que traerá alegría y felicidad a la familia. Además, su presencia puede ser un recordatorio de la belleza y la gracia en la vida, lo que nos ayuda a mantener una perspectiva positiva en los momentos difíciles. Recuerdo cuando una mariposa entró en mi hogar en un momento en el que estaba pasando por una situación difícil. Su presencia me hizo sentir que todo estaría bien y que había belleza y esperanza en el mundo. En algunas culturas, las mariposas también se asocian con los seres queridos que han fallecido y se cree que su presencia es una señal de que están visitando a sus seres queridos. Esto puede ser reconfortante para aquellos que han sufrido una pérdida. La mariposa como símbolo de transformación y renacimiento. Las mariposas son criaturas fascinantes que pasan por un proceso de metamorfosis increíble. Comienzan su vida como orugas, luego pasan por un proceso de crisálida y finalmente emergen como hermosas mariposas. Este proceso nos recuerda que la transformación y el cambio son posibles en nuestras propias vidas. En muchas culturas, la mariposa es vista como un símbolo de esperanza, belleza y renacimiento. En la mitología griega, la diosa Saiki es representada por una mariposa y en la cultura japonesa, la mariposa es un símbolo de alegría y felicidad. Personalmente, he experimentado la transformación y el renacimiento en mi propia vida y siempre me ha reconfortado pensar en la mariposa como un recordatorio de que puedo superar las adversidades y convertirme en una persona más fuerte y hermosa. La mariposa también puede ser vista como un símbolo espiritual. Su proceso de transformación puede representar nuestro propio viaje espiritual hacia la iluminación. Como la mariposa emerge de su crisálida, nosotros podemos emerger como seres más conscientes y conectados con nuestro ser interior. La mariposa como guía espiritual en momentos de cambio y transición. Las mariposas son criaturas hermosas y fascinantes que pasan por un proceso de metamorfosis sorprendente, desde ser un simple huevo hasta convertirse en una oruga, una crisálida y finalmente en una mariposa. Este ciclo de vida puede representar nuestro propio viaje personal de transformación y evolución. La mariposa puede ser vista como un símbolo de esperanza y renacimiento. Cuando estamos pasando por un momento de cambio o transición en nuestras vidas, como cambiar de trabajo, mudarnos a un nuevo lugar o incluso enfrentar una enfermedad, la mariposa puede ser una guía espiritual para ayudarnos a navegar por estos desafíos. Ver una mariposa puede ser una señal de que debemos dejar ir el pasado y abrazar los nuevos comienzos. También puede ser un recordatorio de que debemos tener fe en el proceso y confiar en que todo sucederá según lo previsto. Hace muchos años, tuve una experiencia muy significativa con una mariposa durante un momento de cambio importante en mi vida. Estaba pasando por una separación difícil y un día, mientras caminaba en el parque, una mariposa aterrizó en mi mano. Sentí una sensación de paz y tranquilidad y sentí que la mariposa era un mensaje de que todo estaría bien.